¡Suscríbete al canal! De ninguno. Me perdonaste. ¿Por qué no me mataste como a los otros? Hubiera sido muy... poco cortés. Necesitabas ayuda. Incluso al enemigo hay que darle comida y refugio. ¿Eres mi enemigo extranjero? Drake. ¿Me llamo así? Drake. Salim. Soy el jerife de esta tribu. Mira, no quisiera ser brusco, Salim, pero... necesito un caballo. Aunque no tengo nada para darte a cambio. ¿Planeas atacar la caravana inglesa tú solo? Sabes de ellos. Mis exploradores llevan dos días siguiéndolos. ¿A qué has venido? ¿Por qué cruzan los ingleses Rupal Hali? Buscan la ciudad perdida de Ubar. Irán de los pilares. Han secuestrado a mi amigo. Solo él sabe cómo ir. Cuando lleguen a Irán, ya no les servirá y lo matarán. Si encuentran a Irán, moriremos todos. Hace tres mil años, el rey Salomón dominaba el poder de los genios. Demonios nacidos de un fuego sin humo, pero se rebelaron. Y él los encerró en recipientes de bronce y los lanzó a las profundidades. Irán se tornó en un lugar maldito, asolado por las almas torturadas de los genios. Los ingleses no deben llegar a la ciudad si desataran el poder de los genios. No nos queda tiempo, ¿verdad? No. Pero son muchos, no podemos atacarlos en campo abierto. Esta noche, descansa. Mañana, llegarán a los cañones. Atacaremos allí. Saldremos al alba. ¡Al convoy! ¡Ven por aquí! ¡Ya está! ¡No te separes! ¡No te separes! ¡Dale los pasos estrechos! ¡Salem! ¡Falta mucho! ¡Acá estamos! ¡El convoy estará ahí delante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Allí están! ¡El convoy está ahí abajo! ¡Deprisa! ¡Trenca! ¡Horra balas! ¡Están demasiado lejos! ¡Están fuera de alcance! ¡Esto es un ataque! ¡Tú, sígueme! ¡Vamos! ¡Casi hemos llegado! ¡Venga! ¡Deprisa, ahora o nunca! ¡Vamos! ¡Lake, sube a los camiones! ¡Acaba con estos tipos! ¡El de la izquierda para mí! ¡Aquí está ahí! ¡Gracias! ¡Aquí está el final vehículo! ¡Ahí está Sullivan! ¡Tengo las cosas estas del caballo al revés! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Aquí está! ¡Premio! ¡Buenas humo! ¡Aquí está! ¡Por poco! ¡Acaba con los bombos! ¡No te preocupes! ¡Aquí está! ¡Aquí está con el camino! ¡Hemos llegado a los primeros vehículos! ¡Siniestro total! ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Ahí está mi caballo! ¡Allí salta el caballo! ¡Drey salta el caballo! ¡Venga la mano! ¡Entra! 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 ¡No pares! ¡Tiene que estar delante! ¡No! ¡Ya casi! ¡Estamos delante! ¡Suliman! ¿Suli, estás ahí? ¡Suli! ¡Suli! ¡Estás vivo! ¡No! ¡Me escurro! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Socorro! ¡Aguanta! ¡Te tengo! ¡Lo aguanto! ¡Aguenme la mano! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, aguanta! ¡Mierda, aguanta! Salim. Sullivan, gracias. No tenemos mucho tiempo. No deben llegar a la ciudad. No sé... Tiene razón, Nate. Llevo días atrapado con esos locos hijos de puta. No sé qué narices busca Marlow, pero... Ten por seguro que no es un tesoro. Hay que detenernos. Drake, debemos irnos. ¡Ahora! Aquí no hay quien se aborra, ¿eh? ¿Para qué cambiar? ¡Ja! Aquí, adelante. ¿A la tormenta? ¿Estás seguro de lo que haces? ¡Confía en mí! ¡Confía! ¡Salim! Drake, ¿dónde estás? ¡Sully! ¡No te alejes! ¿Dónde está Salim? ¡Sí! ¡Los hemos perdido! Da igual. Deja que se vayan. Deben de saber algo que ignoramos Es el convoy Quédate, Sully Iré a ver De acuerdo No encontraremos a nadie con esta tormenta No encontraremos a nadie con esta tormenta No encontraremos a nadie No encontraremos a nadie con esta tormenta Deben de haberse separado en la tormenta ¡Venga! 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 ¡Cogen lanzacohetes para los camiones! ¡Venga! 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 ¡A la granada! ¡A la granada! ¡A la granada! ¡A la granada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Elsa! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Genial! ¡Suscríbete! 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 Creo que no hay más. ¿Suli, hemos llegado? Esto es. Lo logramos. Venga, vamos a entrar. Oh, mira este sitio. Es increíble. Oye, logré quitarle tu cuaderno a Marlow. Supuse que nos vendría bien. ¿Sigues en forma? Suli, aquí arriba. Encontré algo. El demonio se está atrancado. Nate, hay uno al otro lado. A ver si puedo conseguir que funcione. ¡Tú espera! ¡Tú espera! Nate, tendrás que ir al otro interruptor. ¡Falta poco! ¿Listo? ¡Vamos!